Mira quién está ahí, quién está en matanza, el amor de la vida, el amor, yo tengo que confesarlo, yo vivo locamente perdido, enamorado de Suseli Morfe, porque es una mujer enérgica, es una mujer además que ella misma lo ha dicho, Suseli es una de las cosas más increíbles que ha dado la revolución, Suseli, no es solamente Suseli, ella no es solamente una mujer, ella es cubana, ella es revolucionaria, ella es comunista, fidelista, martiana, de Yusuan y de Randy Alonso, de Gerardo, de René, de Fernando y de Antonio, Suseli es de Mariana, de Vilma, Suseli, Suseli es tan guerrera como Nemesia, la flor carbonera, Suseli es aguerrida, es honrada, es honesta, es valiente, es esforzada, es resistente, es creativa, federada, sederista, modelo, ejemplo, dentro de sus compañeros, entregada, cómo no amar a Suseli. Pepe, ¿pero por qué le pones esas cosas tan feas con una mujer que se dedica a hacer cosas tan lindas a hacer? Espérate un momento ahí, vamos a escuchar, esta noticia no la he visto, dice, autoridades matanceras, Suseli Morfe es una autoridad matancera, chúpate esta manga, porque hay una pila de matanceros que me ven a mí con un aguaje por la cabeza, a mí no me entres con esa velocidad que tú, jefa de Suseli. La Artemisa tiene más cuerpo, Suseli estaba, no, la Artemisa tiene más cuerpo, si a ti Suseli te mete el pie, tú tienes que entender que a mí en Artemisa me tienen que meter el pie, porque la Artemisa está mostrada, está bien criada. Un beso grande para todas las mujeres, no se me pongan celosas con Suseli, yo sé que hay niveles. Mira cómo está, mira, 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 mira la cara, mira la cara del entusiasmo, del entusiasmo de esta asamblea. ¿Eh? ¿Tú crees que autoridades matanceras chequean los chequeadores? Mano para arriba los chequeadores y la chequeadora, ah, wey, las chequeadoras que vinieron solteras, mano para arriba, mano para arriba, los chequeadores que tienen voltaje. Señoritas y señoritos, aquí se chequea. Atención pueblo de Matanza, yo creo que ahora sí, porque van a chequear, ya después que chequeen, ya esto es un éxito ahí rotundamente, hay uno tras el otro. Antes que te me pongas en la vida, cómo se pone ese sujeto, sí, después de tanta reunión y tanta revolución, fíjate, yo soy menor que él, evidentemente. Bueno, no sé, a lo mejor nací en el 84 y de verdad que el comunismo lo tiene así, espérate que también pasan esas cosas que las he visto. Yo he visto cosas duras de parte del comunismo, he visto cosas buenas, cosas debutí, pero he visto, papo, autoridades matanceras, Suseli Morfa, autoridades matanceras, chequean indicadores. ¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste? Aquí en la Florida, por ejemplo. Por ejemplo, aquí en la Florida. ¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste que DeSantis chequeó indicadores en la Florida? ¿Cuál de los concejales tú escuchaste decir que estaba chequeando los indicadores? Por eso es que te digo, presta la atención a la política, porque tanto de un lado como del otro es un juego. Y aquí hay muchos políticos que te dicen y te prometen, pero ninguno chequea indicadores. Claramente, te están engañando. Vamos a ver qué cosa es eso de chequear indicadores. Agárrate que viene en Cuba, ¿eh? La elaboración de la estrategia de trabajo para el año 2023 resultó... Mira las expresiones, que mira las expresiones. Te estoy diciendo qué hacer si sabemos todos que es mentira. ¿Por qué? Mira, está como si fuera una moto sin casco. La velocidad y no... Imagínate lo que están diciendo, qué tipo de... Coño, apretaste, Manolo. Sobrecumplimiento de la leche, Manolo. Mira, la cara, Ceres. Te estoy diciendo, coño, caballero, pero caballero... Yo sé que yo estoy fuera de Cuba y nosotros, cuando estamos dentro de Cuba, yo también era así. Y por eso los entiendo y tal. Pero, coño, no nos dejemos llevar más eso. Porque el que te lo está diciendo está aquí y está allá, tiene el pelo así, tiene la nariz así. Estoy diciendo cosas que me encantaría decirte allá adentro, pero por circunstancias de la vida. Eso se... Han cambiado muchas cosas, qué sé yo. Te lo estoy diciendo hoy, desde donde estoy. Yo creo que si estuviera adentro no pudiera decírtelo tanto porque me hubiese pasado lo que a tantos, ¿no? Y después quedaría en el olvido como todos. Pero escucha esto que te estoy diciendo. Serio, cubana y cubana. Primero, háblate contigo mismo y si ya tú reconoces que todo eso es una mentira y todo eso no participe. Lo que haces hacer es porque lo estás haciendo ver como una realidad. El que más y el que menos en Cuba ha tenido que trabajar en algún lado o ha ido a una reunión. En la inmensa mayoría porque es una dictadura. No hay chance. Y es esto hacer. Es perder el tiempo. Es una exposición de palabrería sin sentido. Palabras que parezcan... Completando frases que parezcan coherentes, triunfadoras. Desde aquí, por teléfono, yo puedo dirigir una dirección provincial de cualquier empresa que ofrezca servicios estatal en Cuba. Desde aquí, desde mi casa. Es hablar morrongueta y hablar inflable. Dejen de hacerlo. Eso es el día que ustedes dejen. Mira, el día que ustedes dejen de participar, la dictadura deja de ser. Pero el problema es que ir a ese tipo de lugares, aunque sea para ir, para cumplir. Bueno, eso es lo que está... De eso se trata. Eso es lo que lleva haciéndose hace 64 años. Es eso. En eso consiste. Ese ejercicio de, bueno, pero voy a ir allí ya y... Voy allí más a la mañana y ya y no... Exactamente eso es parte de la fórmula. Qué te tiene ahí y cómo te tiene. La vida es mucho más atractiva, caballero. La vida es mucho más rica. La vida es mucho más ambiciosa. La vida tiene muchas cosas. La vida tiene muchas cosas. No es nada más esperar a ver dónde van a vender, cuándo van a vender y cómo lo van a vender. No se trata de eso. A mí me encantaría, de verdad, que Cuba fuera lo que es originalmente. Es mejor lugar del mundo, igual. Vamos a ver el chequeo de las mecánicas de esto. Agárrate que viene en Cuba, te digo. La elaboración de la estrategia de trabajo para el año 2023 resultó el tema central del más reciente chequeo de indicadores productivos de la provincia de Matanzas. La miembro del comité central y primera secretaria del... ¿Quién es el pueblo? Te estoy diciendo qué hacer, te estoy diciendo que... Mira la cara, cada vez que te pongo una pausa, el mundo está obstinado. ¿Quién es el pueblo? ¿Quién es el que...? El partido en el territorio, Suseli Morfa González, explicó la importancia de la implementación de los programas de la agricultura, estratégicos para el cumplimiento de la ley de soberanía alimentaria. En este sentido, el gobernador de la provincia, Mario Sabines... Lo Farquaad. Lorenzo, resaltó como elemento esencial en el plan para el año, concretar los esfuerzos en función de satisfacer las demandas de... Esto es hacer, esta es la revolución, mira, una sala de gente y tenemos que comprometernos, tenemos que ser este año mucho más exigentes para poder alcanzar los objetivos. Porque es lo que está esperando el pueblo de nosotros, ese es nuestro compromiso. ¿Quién es el pueblo? Vamos a ver si hay que entregar un papelito también. ...del pueblo. Uno de los temas tratados en la reunión devino a la contratación de productores de leche en el territorio. Actualmente, la provincia ha contratado el 75% de su capacidad productiva. Los municipios más atrasados... Espérate un momento, porque estoy desconcentrado totalmente. En fin, están chequeando indicadores, te dije yo no había escuchado esto, pero hay una cosa aquí que quiero hacer. Espérate un momentito, porque no voy a perder la oportunidad. Tú sabes, todos estamos claros que estamos en la mejor directa de la comunidad cubana, ¿no, verdad? Aquí están autoridades, matanceras, no sé qué. Espérate un momento, porque el problema es que la vuelta aquí es que la señorita Suseli tiene el audio separadísimo. El más reciente chequeo de indicadores productivos de la provincia de Matanzas. La miembro del comité... Vamos a escuchar ahora todo lo que dijo Suseli. Suseli, te tengo, yo soy un pesado, Suseli. Vamos a escuchar aquí qué dijo Suseli. Déjame ver cómo yo lo pongo aquí en la pantalla entera usted. No, lo voy a salvar ahora. Ahora lo sapo, espérate. Estamos trabajando en una forma productiva y partiendo aquí la responsabilidad. Cuatro vacas en adelante. Cuatro vacas en adelante. Alabado, qué buenos pedazos tengo aquí, Rafa. Mira, esta está... ¿Quién es el pueblo? ¿Quién es el pueblo? Espérate, vamos a ver. Déjame salvar esto. Pero de momento no, porque tú coges aquí el audio. Algunas tallas daban para que tú quites el audio y tú quitas la reportera por un lado y pones lo otro para el otro y te enteras una pila de chismes y tú te enteras una pila de cosas que se dicen. ¿Quién es el pueblo? Ay, 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 ay. Sí, guapo. Estamos trabajando con forma productiva y partiendo vida. La responsabilidad de esto. Cuatro vacas en adelante. Sí. ¿Quién es el pueblo? ¿Quién es el pueblo? Y aquí quedamos. La cara de atrás. Adiós. ¿Entendés? No, la han prestado. ¿Qué es lo que tú declaras? ¿Qué? Yo veo con la visita diciendo. ¿Qué? ¿El qué? Te dije que, te dije que, atiéndeme, te dije que la revolución es una paja mental. Porque la periodista, tú eras ahora, tú viste lo que yo estaban diciendo. Ahora vamos a salvar el audio. Coño, qué mala mía, mala mía, mala mía, mala mía, mala mía, mala mía, mala mía. Coño, qué mal. Vamos a salvar el audio al revés. Nada más escuchando a la periodista, pero arreglarlo bien, que no se escuchen ellos. Pero lo voy a hacer para que tú veas lo que te hacen los periodistas en Cuba. Tú dices, ¡melado con leche! ¿Quién es el pueblo? ¿La clase práctica? Cuatro vacas. O sea, que tú eras ahora la periodista. Aquí se estaba acabando el mundo. Un análisis profundo, con un interés, con un objetivo, con un foco, con una conciencia, una responsabilidad, más que nada con las metas a cumplir. Porque las autoridades, el pueblo, el significado, la patria, el país, el proyecto, la cosa. Ya está, lo estoy salvando para escuchar nada más a la periodista. Seguimos aquí. Pero ahora la escuchamos solamente a ella. Seguimos aquí. Importante, interesante aquí. Mira esas caras, Aceres. Aceres, mira esas caberos. Y ya nosotros sabemos que eso no, que nada, que es mentira, que todo. Ahí todo el mundo tiene un hijo que se fue ya por la frontera. Un nieto que se fue. Ahí está todo el mundo pensando en cómo irse. Y ya tengo mis hijos fuera de aquí. Hay una pila de gente adulta ahí que tengo mis dos hijos fuera de aquí. Ya para qué me tengo que ir de aquí. Voy a quedarme solo aquí, en el embarque este. Coño, caballero. Pero todo eso es serio por allá, cabrón. Mira las caras, te estoy diciendo, pero caballero, qué cosa. Podrán ser de una o dos toneladas. Solo es papa. O sea, cualquier cogero para sobrecumplir sus grandes derechos. Y defender el excepcionismo agrario al que era dicho diario. Es una de las líneas en cada policía. La elaboración de la estrategia de trabajo para el año 2023 resultó el tema central del más reciente chequeo de indicadores productivos de la provincia de Matanzas. Escucha, qué lindo. Escucha, qué lindo la periodista. Para todos los periodistas lo que te hacen. No, y si te pongo a una musicona por debajo, te parto. La miembro del Comité Central y Primera Secretaria del Partido en el Territorio, Suseli Morfa González, explicó la importancia de la implementación de los programas de la agricultura estratégicos para el cumplimiento de la ley de soberanía alimentaria. Oh no, me la hago leche. En este sentido, el gobernador de la provincia... El gobernador de la provincia, que es un monstruo de la vida, filósofo del intelecto político ideológico, acabó porque en su intervención fue brillante. Y el fragmento que pone... Tú te imaginas la gente que, por ejemplo, las personas que son sordas que leen labios diciendo que de la noticia, me lao, me lao con leche, que mierda. ¿Qué estás diciendo? ¡Mire, tata! El gobernador de la provincia, Mario Sabinelli Lorenzo, resaltó un elemento esencial en el plan para el año, concretar los esfuerzos en función de satisfacer las demandas del... No, mentira, él no dijo eso. Él habló de melada con leche, serio, de verdad. Mira, mira, no, escucha a la periodista, te lo voy a volver a poner, no te lo interrumpo más. Pero mira a él diciéndome melada con leche y escucha a la periodista en lo que anda. No, que él le echó, que él es un monstruo, ¿no? Doctor en ciencia. En ese sentido, el gobernador de la provincia, Mario Sabinelli Lorenzo, resaltó como elemento esencial en el plan para el año, concretar los esfuerzos en función de satisfacer las demandas del pueblo. Uno de los temas tratados en la reunión... Melada con leche, fue melada con leche. ...de vino la contratación de productores de leche en el territorio. Actualmente, la provincia ha contratado el 75% de su capacidad productiva. Los municipios más atrasados en esta tarea resulta en limonar. Hacer es que todo el mundo está... Cabero, ¿por qué seguimos haciendo eso? Gente adulta, a mí. Mira, en un mundo que funcione, ustedes pudieran estarle haciendo otra cosa. Viven a 20 minutos de la playa, Cabero. Vivimos en una isla rodeado de mar, estuvieran pescando, estuvieran yendo a la playa, paseando, caminando. Coño, pero ¿por qué ahí? En fin, sí. Los zarabos y Martí. Por otro lado, las contrataciones de carne se cumplen en más de 2.000 toneladas, de las más de 4.000 propuestas. Calimete constituye el único municipio de Matanzas hasta el momento, al 100% de la contratación. En cuanto al desempeño de la agricultura urbana, el subdelegado de la agricultura en el territorio, Mario Jesús Bello, explicó la necesidad de explotar las potencialidades de la producción de los cultivos varios en la provincia. Ahí está. Daniel no da el nombre de la periodista. Ahora, ¿de qué se habló realmente en la reunión? Cuatro vacas, venga, adelante. ¿Quién es el pueblo? Melajo, leche. La clase Prato. ¿Qué es lo que tú debes de la clase? Melado con leche. Melado con leche. Melado con leche. Ay, melado con leche, papo. Lo que te hago. Oye, Messi, de claridad, escúchame esto que te voy a decir. Tú no deberías entrar a esta directa, te lo estoy diciendo con todo, de verdad, te lo juro, si yo fuera, te lo estoy diciendo como si ustedes fueran gente que yo quiero mucho, pues los quiero, ¿no? Pero si los quisiera mucho más todavía, más, 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 más. Yo no sé, ¿para qué ustedes se meten? ¿Saben este pedacito ahora, no? Melado con leche, ¿no? Cuando ustedes ven aquí a hacérselo de... No, porque tú, que yo, que no, que Chucho, que tú. Melado con leche, hermano mío. La clase práctica. ¿Qué tú dices? Melado con leche. En YouTube hay un canal que se llama Chucho del Chucho. Mira a ver cómo te vas a suscribir, porque de lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, ahí se forma una cosa que se llama el cafetazo. Ahí se reúnen una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo, el comunismo, la revolución cubana, que nosotros venimos del futuro y traemos un recado para darles. Y entre nosotros, para ver de qué maneras adoptamos las medidas necesarias y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón, que es la revolución, el cafetazo. Pero el canal de YouTube se llama Chucho del Chucho, de lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana. Ay, chúpate esa manga, Ciberclaria.